¡Hola, hola a todos, chicos! Chicos, nos llamamos a Spider-Man e intentaríamos desenmascararlo para conocer su verdadera identidad y descubrir por fin quién es, quién se esconde debajo de la máscara de Spider-Man. Pero para atraparlo tenemos que encenificar un robo. Spider-Man tiene sentidos de araña y reacciona a los crímenes, así que todo es lógico. William, Bruno y yo tenemos que montar una escena del crimen. Oye, ¿en qué estás pensando? Que es P-Sentido. Se llama Sentido Arácnido y reacciona ante cualquier crimen que ocurra en la ciudad. Y para abreviar, es P-Sentido. Eso también funciona. Así que para que Spider-Man sienta que hay algún tipo de peligro en nuestro estudio y venga aquí, vamos a cometer un crimen real aquí mismo. O mejor dicho, vamos a fingir que se está cometiendo un crimen. Yo voy a intentar robar a Lina hasta que llegue Spider-Man. Chicos, estoy a punto de robarle el bolso a Lina. Shh, no se lo digan a Spider-Man. Bueno, date la vuelta para que el asalto parezca inesperado. Los ladrones siempre atacan de forma inesperada. No espero nada en absoluto. ¡Oh, qué día tan bonito! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Dame! ¡Dame la bolsa! ¡No, no! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Tienes que darme la bolsa! ¡Te la estoy robando! ¡Quiero robarte esta bolsa! ¡Es mi cartera! ¡Ahora este es mi bolso favorito y voy a robártelo y lo voy a vender! ¡No! ¡Spider-Man! ¡Me han robado el bolso! ¡Ja, ja, ja! Nadie me atrapará nunca porque soy el ladrón más brillante. ¿Y? ¡Rayos! ¡Está claro que llega tarde! ¿Dónde está Spider-Man? No veo a Spider-Man para nada. Mira, yo creo que tiene que haber algún delito más serio que este para que él venga. ¡Tengo una idea! ¡What! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! ¡Escucha, Lina! ¡Esto no es gracioso! ¡Espera! ¡Golpearme es un delito muy grave! ¡En serio! ¡Estoy hablando en serio, Lina! ¡Para! ¡Eh! ¡Ayúdenme! ¡Eh! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡Ah! Creo que lo logramos. ¡Wow! Siento peligro. ¡Dios mío! ¡Lo conseguimos! Aunque en serio me diste una paliza. Lo importante es que realmente logramos convocarlo. Y escucha, ¿cuál es el plan? Bueno, tenemos que tenderle algunas trampas para que él caiga en nuestras manos. Y luego le ataremos y le quitaremos la máscara. Entonces pongámonos manos a la obra o sentirá que lo hemos engañado. Bueno, Lina, a las tres, movemos la mesa hacia adelante. ¡Tres! ¡Qué raro! El Spie Sentido me trajo justo aquí, pero no veo a nadie. ¡Mira! Él también lo llama el Spie Sentido. No Sentido Arácnido, porque es demasiado largo. El mundo se ha vuelto loco. ¡Vamos, empuja! Vale. Debería echar un vistazo a todo el edificio a ver si encuentro algo. Chicos, Lina y yo hemos decidido preparar una sorpresa para Spider-Man. Y hemos colocado todas las ratoneras que hemos encontrado justo aquí en la entrada. Totalmente cargadas y listas para ser activadas. En fin, chicos. La idea es que vamos a hacer un ruido muy fuerte tirando la pesada bolsa de Lina al suelo. Bueno, entonces, Spider-Man oirá que algo ha pasado y correrá hacia aquí sin dudarlo. Al final, cuando venga, quedará atrapado en nuestras trampas. Y después lo ataremos y le quitaremos la máscara. El plan suena más o menos, pero ese es el plan de William Bruno. Es un gran plan, chicos. Espero que me den una medalla por este plan. Mira, primero necesitamos un lugar donde escondernos. Ahora vuelvo. Bueno, de acuerdo. Vamos a tirar la bolsa. Y... Hay un terremoto en alguna parte. Creen que soy tan estúpido. ¿Qué voy a caer en esto? Eso es. El bisentido no me falla. Parecen las pruebas. ¿Y dónde están los criminales? Esto es raro. Tendré que comprobarlo. Chicos, el último intento de William Bruno falló tal como lo pensé. Y esta vez intentará idear un nuevo plan. Así que vamos, William Bruno. Lo tengo todo planeado, chicos. Miren, atraparemos al hombre araña con una trampa más grande. Con este lazo de aquí. Así que este es el plan. Miren, vamos a poner el arma del crimen aquí. Y el hombre araña vendrá a nosotros a buscar esta arma. Porque esta arma pertenece a un verdadero criminal. Y los instintos del hombre araña deberían llevarlo justo aquí a esta trampa. Y tan pronto como ponga el pie aquí, Alina muéstranos lo que va a pasar. Oh, y Spider-Man cara en nuestra trampa y estará colgado del techo. Y mientras esté colgado, le quitaremos la máscara. Es un plan muy complicado. Pero estoy seguro, muy seguro de que lo haremos. ¿Y tú vas a tirar de la cuerda? Tiraremos juntos de la cuerda porque Spider-Man pesa mucho. Eso es. Ahora tenemos que escondernos porque le he visto seguirte. He leído en internet que las arañas no pueden ver el color naranja en absoluto. Así que esta cuerda resulta invisible para él. Es todo, vamos. Estamos listos para atrapar a la araña. ¿Qué es eso de ahí? ¡Wow! Creo que se ha dado cuenta. Prepárate, sujeta la cuerda. Yo, yo lo tengo. Y tú sosté en la puerta también. ¡Funcionará! Es la pistola de un criminal. Estoy cerca de descubrirlo todo. Ah, es mi sentido. ¡Alina, lo tenemos! ¡Tira! ¡Saltó! ¡Rayos! La trampa no funciona. Sí, otra vez tu trampa no funcionó. La próxima es la mía. Deja de culparme. Es que Spider-Man es genial y por eso no cae en una trampa tan tonta. Esta vez no voy a discutir contigo porque nuestro oponente es muy serio y es un luchador profesional de verdad. ¡Ey! ¿Quién es? ¿Quién intenta atraparme? ¿Salir? Si no, será peor. Se arrepentirán. Bueno, ¿y dónde están? Ya he registrado todo el edificio y no he encontrado a nadie. No es posible que mis presentidos me fallen. Ah, ya está, chicos. Nos hemos estado escondiendo de Spider-Man todo este tiempo y le hemos preparado una nueva trampa. Le llamaremos correr hacia aquí muy rápido y tropezará con esta cinta. Y entonces le tiraremos esta red de pesca encima para atraparlo y desenmascararlo por fin. ¡Spidey! ¡Spidey! ¡Spider-Man! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Hey! ¡Ayúdame! ¿Alguien está en peligro? ¡Spider-Man! ¡Ayúdame! Creo que ahí viene. ¡Funcionó! ¡Vamos, tira la red! ¡Vamos! ¡Rayos, escóndete! ¿Escondernos dónde? No pueden atraparme. ¿Cómo lo esquivó? ¡Lo vieron cuatro mortales seguidas! ¡Espera! ¿Quién está entrando? No espero a nadie. ¿Y tú? Escucha, quizás sea Artyom. ¡Ozafik! ¡Pero ya es muy tarde! ¡Dámelo! Veamos, a ver. No hagas ruido. Podrían descubrirnos. Veamos quién podemos robar a estos blogueros. Tú por aquí y yo por allá. Sí. ¡Alina! ¡Ellos son bandidos! ¡Estos son ladrones de verdad! Nunca pensé que nos robarían de verdad aquí. Ha venido en mal momento, porque Spider-Man está aquí. Por cierto, ahí está. Parece que aquí hay caramelos. Me llevo todo el paquete. Esto se puede vender bien en el mercado negro. Aceite nos vendrá bien cuando vayamos la equipada. La escuela, el 1 de septiembre es acerca. Se lo venderemos a algunos niños. Ven aquí, bien. Aquí hay más. Una chaqueta. Parece que es mi talla. La aprovecharé mientras hace frío. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Está roto. Lo que sea lo debemos reparar. Tómalo. Muy bien. ¿Qué es esto? Es basura. Veamos qué más hay aquí. A ver. Sabía que había un crimen por aquí en alguna parte. Mi sentido arácnido no me falló. Spider-Man, vamos. Atrapa a esos bandidos. Vale, entregarémos esto. Creo que ya está. Deberíamos largarnos. Eh, tú. Alto ahí. Maldita sea. Idiota, te dije que le quiera ruido. Ese Spider-Man nos ha pillado. ¿Qué se supone que tenemos que hacer ahora? ¿Cómo escapamos de él? Tengo la cara cubierta de telaraña. Pero mira cómo los atrapó. Eso es todo, criminales. Devuélvenos los sacos. Son nuestros. Asegúrense de llegar a la comisaría. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, lo he conseguido. Mi sentido arácnido nunca me falla. Spider-Man acaba de salvarnos de unos auténticos criminales, chicos. Alina, escucha. Tenemos que averiguar quién se esconde bajo la máscara y cómo se ve nuestro héroe. Y agradecerlo bien. Escucha, tenemos que idear un nuevo plan. Sí. Espero que venga Spider-Man y me detenga porque estoy robando el coche de William Bruno. ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy robando el coche de William Bruno. Intento secuestrarlo. ¡Oh, rayos! Me van a robar el auto. Llevo tanto tiempo ahorrando y me lo están robando. Ojalá que alguien pudiera ayudarme. ¡Ja, ja, ja! ¡Rayos! ¿Qué hago ahora? Otro crimen. Es un trabajo para Spider-Man. ¡Ja, ja! Nadie va a detenerme. ¿Y sabes conducir? ¿Para qué necesitas el carro? ¡No! ¡Alto ahí! ¡No! Alina, ahí está. Es todo. Spider-Man está inconsciente. Vamos a llevarlo al estudio. De acuerdo. Alina, no lo puedo creer que por fin ha llegado el día en el que podremos desenmascarar al verdadero Spider-Man. Sí, démonos prisa. ¡Vamos! ¡Rayos! Tengo los pies pegados al suelo. ¡Rayos! No puedo acercarme a Spider-Man. Mira, creo que sé lo que está pasando. ¿Y qué es? Esto pasa siempre que hay muy pocos likes debajo del video. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Eso pasó cuando grabamos el video anterior. Sí, fue en el video cuando hicimos el desenmascaramiento de tal King Ben. Estábamos pegados al suelo todo el video porque había pocos likes. Tenemos que arreglar esto de alguna manera. Tenemos que conseguir al menos 100.000 likes en el video para poder volver a caminar. Bien, chicos. Todos pueden hacer clic en el botón de me gusta que hay debajo del video y ayudarnos a conseguir 100.000 me gusta. Y así nunca volveremos a tener esa enfermedad. Yo no diría que es una enfermedad. Solo una falta de vitaminas en el cuerpo. Vamos, chicos. Más. Ahí está. Vamos. ¡Bum! Dale like, por favor. Haz clic en el botón de me gusta. Vicky, Vicky, vamos. Jimmy, Dylan. Oh, creo que los chicos están poniendo muchos likes. Genial. Me emociono tanto cuando nos ayudan a grabar nuevos videos. No podríamos hacerlo sin ustedes. Oye, ¿no te olvidaste de algo? El desenmascaramiento. Este es un momento legendario, chicos. Miren. Lo tengo, lo tengo. Él está inconsciente, pero tiene pulso. Es débil, pero lo tiene. No le va a pasar nada malo. Ahora, nosotros, en directo, desenmascaremos a Spider-Man y sabremos quién está bajo la máscara. ¿Estás segura de que le quitaste la máscara? ¿Cómo es posible? Yo creo que esto debe ser un error. Deberíamos intentarlo otra vez. ¿Qué es? ¿Cómo es posible? Alina, este debería ser el fin de las máscaras. Bueno. Oh. Yo no lo puedo creer. ¿Qué está pasando? Alina, ¿qué rayos es esto? No lo sé, pero vamos a quitarle un par de máscaras más. Entonces, ¿significa qué? Bajo la máscara de Spider-Man se esconde. ¿Spider-Man? Bueno, aparentemente sí. No estoy segura de cuántos habrá exactamente, pero aparentemente un millón. Mira, tengo una idea. Cojamos un par para nosotros. Ya tiene muchas. Me parece que es una buena idea. ¿Qué es eso de ahí? Spider-Man. Siento que estás aquí. ¡Es Venom! ¡Es Venom de verdad en nuestro estudio! ¡Eh, Spider-Man! ¡Démosle la vuelta! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Despierta! ¡Ellos está inconsciente! ¡Esa cosa que inhaló lo mantendrá inconsciente por un par de horas! ¡Sé que estás aquí! ¡Spider-Man! ¡Por favor, despierta! ¡Tenemos problemas! ¡Tenemos un gran problema! ¿Qué quieres de mí? ¡No puedes despertarlo! ¿Qué quieres decir? ¿A dónde vas? ¡Bruno! ¡Por el amor de Dios! ¡Spider-Man! ¡Levántate! ¡Spider-Man! ¡Vamos! ¡Pai sentido! ¡La paja! ¡Maldita sea! ¡Deja que te desate al menos! ¡Spider-Man! ¡Te necesitamos! ¡Lo está destruyendo todo! ¡Oh, sé que estás aquí! Bueno, eso es todo. ¡Ya está! ¡Ahora levántate, Spidey! ¡Está a punto de ir! ¡Spidey! ¡Spidey! ¡Vamos! ¡Atácalo! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Spider-Man! ¡Ahí estás! ¡Coge eso! ¡Sí! ¿Cómo? ¿Con qué me has inmovilizado? ¡Te lo mereces! ¡Spidey! ¿Qué haces? ¿Te lo llevas? ¡Ten cuidado! ¡Volveré! ¡Spider-Man! ¿Estás bien? ¡Algo anda mal con él! ¡Spider-Man! Bueno, de todas formas lo has conseguido. ¡Alina! ¡Lo he conseguido! ¿Qué hiciste? ¿Qué? Todo este tiempo, Spider-Man ha estado inconsciente, justo después de que lo noqueáramos. Me di cuenta de que básicamente no teníamos otra opción, pero recordé que existen los muñecos de voodoo, así que salí corriendo rápidamente e hice un pequeño muñeco voodoo de Spider-Man. Y resulta que estabas controlando a Spider-Man y él me salvó, lo que significa que tú me salvaste. Por eso Spider-Man estaba actuando muy raro durante la pelea y todavía no ha dicho nada, porque ahora mismo sigue inconsciente, ¿lo entienden? Así que miren, le levanto el brazo derecho y lo suelto. ¿Cómo conseguiste el ADN de Spider-Man? Tenía un montón de sus máscaras y como esas máscaras son parte de su cuerpo, de ahí viene el ADN. ¡Todo resultó ser tan interesante! Bueno, vamos a intentar despertar por fin a Spider-Man después de todo. ¡Oye, Spider-Man! ¿Dónde estoy? ¡No pasa nada! ¡Ya pasó! Y hola amigos, mi nombre es William Bruno y hoy está conmigo esta legendaria Alina. ¿Y sabes lo que va a pasar hoy? Vamos a hacer una doble llamada a dos de los monstruos más legendarios de SCP. ¡Cartoon Cat y Cartoon Dog! Y todo esto es por una razón. La última vez que vimos a Cartoon Cat de Cartoon Dog, frente a nosotros, desaparecieron ante nuestros ojos. Nos preguntamos si están vivos y si vendrán aquí y bueno, ¿qué van a hacer en general? Realmente nos preguntamos cómo terminó esta historia, dónde estaban ellos, siguen vivos o no. Chicos, tengo anotado el número de Cartoon Cat y Alina pudo obtener el número de Cartoon Dog. ¿Y a quién piensas llamar primero? Creo que dado que conozco a Cartoon Cat desde hace tiempo, seguramente me responderá si todavía está vivo. Pero sin embargo, todavía no está claro sobre Cartoon Dog y por eso me gustaría comenzar con Cartoon Dog, porque aún no lo conocemos en absoluto. Mira, creo que deberíamos empezar llamando a alguien que vendrá al 100%. Y luego podemos decirle a Cartoon Dog como, el gato ya está aquí, deberías venir también. Es todo Alina, lo siento. ¿Qué te pasa? Alina, Alina, hay algo mal con mi brazo y con mi pierna. Chicos, me estoy convirtiendo en un botón rojo de suscripción. Alina, ¿qué te pasa? Yo también me estoy convirtiendo en un botón rojo. Ah, chicos, esto no es nada bueno. No podemos convertirnos en botones rojos ahora. Aún no ha llegado nuestro momento, muchachos. Tenemos que arreglar esto de alguna manera y no podemos hacerlo sin ustedes. Chicos, sí tienen un botón rojo como este debajo del video. O un botón que se parece a estos botones que tengo. Ahora en tus manos tienes nuestro destino. Y tú realmente puedes salvarnos la vida. Simplemente haz clic en el botón rojo debajo del video y seremos curados en poco tiempo. Haz clic, presiona ese botón rojo. ¡Hagan clic! Y... ¡Ah! Ahora estamos como nuevos. Muchas gracias, chicos. He vuelto a la normalidad. Ya no soy un botón. Tenemos que ponernos serios y llamar a Cartoon Dog. Espera, espera. Pensemos detenidamente primero. Estamos convocando a las dos criaturas más fuertes del mundo. Escucha, ¿por qué no te ocupas de tus problemas personales después? Me gusta lanzarme directamente a la aventura. Por eso lo voy a llamar. ¿Sabes qué? Por lo menos voy a necesitar esto en el futuro más cercano. Debo admitir que es una herramienta útil. Es mío. Bien, si pasa algo, protégeme. Está bien, como siempre. Siempre te metes en algún tipo de problema y yo tengo que salir a salvarte. Bien, chicos. Estamos a punto de llamar a Cartoon Dog ahora. Estoy listo para la llamada. ¿Estás lista? Por supuesto, siempre estoy lista. Es todo, lo llamo. Chicos, estoy llamando a Cartoon Dog. Intentemos cambiar a video. Y si... Oh, escucha qué melodía tiene. A él le gusta la música, aparentemente. Bien, vamos, contesta. ¡Vamos! Ah, hola. Hola. ¿Está dormido? No, por alguna razón está gruñendo. Escucha, en realidad es Cartoon Dog. Queríamos saber si quieres participar en nuestro video. Está ladrando. Vamos a preguntarle cómo está. Cartoon Dog, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oh, mira. Está, está en video. Espera pronto iré a tu estudio. Y me ocuparé de ti. Colgó. Pero, ¿qué es lo que le hemos hecho? No sé. ¿Por qué empezó a ladrar? Empezó a ladrar durante la llamada. Como perro de verdad. En serio. Era una llamada amistosa y se enfadó. Y dijo que vendrá por nosotros. Es bueno que hayas traído este bate. Claro que es bueno. Viene un super ser y no me importaría tener un bate. Escondámonos y llamemos al gato. Chicos, es verdad. Las cosas se están volviendo un poco raras ahora. Cartoon Dog va a venir a nuestro estudio cualquier momento. Así que tenemos que escondernos bien con Alina. Y llamar a Cartoon Cat. Bruno. ¿Dónde estás? ¿Por qué te escapaste? Yo me escondí. ¿Cómo que te escondiste? Ven aquí. Este es un lugar decente. Llamemos al gato ya. Ah, está bien. ¿Estás segura de que ese lugar es mejor? Mucho mejor que el tuyo. Podía ver tu trasero desde ahí. A ti siempre se te ve el trasero, ¿entendido? ¿Ya estás listo para llamar a tu amigo? Bien. Ahora, chicos, vamos a llamar a Cartoon Cat para que nos ayude a lidiar con este perro. Está bien, estoy llamando a Cartoon Cat. Espero que esté bien y nos responda. Vamos, contesta. Hola, chicos. ¿Qué es lo que te decía, muchachos? Oye, Cartoon Cat, somos nosotros. Escucha, nosotros llamamos a Cartoon Dog. Cartoon Dog y dijo que vendría a nuestro estudio. ¿Qué hacemos? ¿Y Cartoon Dog estaba enojado o no enojado? Él estaba muy enojado, en serio, muy enojado. Está bien, te entiendo. Espérame en el estudio. Mantén la cabeza baja y venle. Intentaré resolver este problema con Cartoon Dog. Estaré ahí pronto. Está bien, adiós. Adiós. Muchas gracias, Cartoon Cat. Adiós. Rayos, es un buen amigo. Aunque a veces hace cosas malas. Pero en general es un buen gato. Creo que ha cambiado desde que estuvo en tu cuerpo. Es bueno que venga, Cartoon Cat. Me siento un poco más segura. ¿Crees que Cartoon Cat realmente nos ayude? Parece que Cartoon Dog ya llegó al estudio. Escucha, ¿por qué es tan rápido? No sé, pero aparentemente los perros son rápidos. Escucha, toma esto y ve a revisar. Entonces, hay que revisar. Estoy seguro de que está en nuestro estudio. Pero es que tú eres nuestro líder. Eres alto y bueno, creo que deberías ir a revisar. Vamos. Rayos, pensé que tú me ibas a proteger. Pero me das el bate para que lo use yo. Deberías agradecerme por traer el bate. Pero a Cartoon Dog espero no encontrarlo. Tal vez no deberíamos haberlo llamado. Sí, es el momento perfecto para que entres en razón. Cuando ya está aquí en nuestra puerta. ¿Y si está justo afuera de la puerta? Espero que no. No, no vayas tan lejos. Bueno, debo comprobar si Cartoon Dog está ahí o no. Vamos, quédate atrás de mí, Alina. Ahora debemos revisar cada esquina para que podamos ver claramente dónde está él. ¿Puedes ver a alguien? Creo que no, solo a ti. Alina, miremos por todas partes. Voy a revisar este cartón. Adelante, comprébalo. ¿Qué está pasando? Tenemos un ratón ahí, pero todo está bien. ¿Eres tonto o qué? ¿Qué ratón? ¿Qué te pasa? Lo estás haciendo a propósito. Me asustas. No, es verdad. Luché valientemente por nos... Está gruñendo fuera del edificio otra vez. Ah, está bien, chicos. ¿Saben? Me di cuenta hacia un momento. Que este bate definitivamente no es suficiente. Necesitamos un poder real a gran escala. Creo que saben a qué me refiero. Solo si todos nos reunimos y hacemos clic en el botón me gusta debajo del video, entonces el poder de los me gusta vendrá a este bate y luego golpeará 100 veces más fuerte de lo habitual. He escuchado una leyenda. He escuchado una leyenda. Cuando las personas recolectaron 100.000 me gusta y canalizaron todos esos me gusta y nuestra arma, esa arma se volvió especial. Vamos, chicos y chicas. Creo en ustedes. Bien, chicos, lo logramos. Tenemos un bate muy fuerte ahora. Con esta arma definitivamente podemos hacer frente a Cartoon Dog. Mira, vamos a revisar las habitaciones. Espera, 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 espera. Escucho ladrillos que vienen de la sala grande en la que estábamos. Vamos a comprobarlo. ¿Escuchas algo? Nada por ahora. Escúchame, echemos un buen vistazo y luego pensaremos qué hacer a continuación. Ajá. Ojalá venga rápido Cartoon Cat. ¿Por qué? Claro que esta es un arma poderosa, pero de todos modos necesitamos la ayuda de él. Él estaba justo aquí. Mira, no veo nada en absoluto. Está realmente vacío. Mira, tenemos que revisar las otras habitaciones para saber dónde está él exactamente. Antes de que nos encuentre primero. ¿Sabes qué? Tienes razón. Deberíamos buscar a Cartoon Dog en otras habitaciones, pero yo me quedaré aquí. Definitivamente no está aquí. Así que voy a defender este lugar, pero necesito un bate para eso. No puedes quedarte o irte, pero deja el bate para mí. Vamos, dame el bate, porque ya estuviste con él y ahora me toca a mí. Vamos a turnarnos. Vamos. Bueno, quédate con ese bate. Los suscriptores vendrán conmigo. Estoy segura de que podrás regresar rápidamente hacia aquí. Tan pronto como lo veas, corre hacia aquí. Ya está. Vamos, anda, búscalo. Está bien. Bien, me voy, me voy, me voy. Chicos, síganme. Bueno, Alina, si necesitas algo, grita. Estaré ahí para ayudarte. Necesitamos averiguar rápidamente dónde está Cartoon Dog para comprender por dónde podemos ir. No me gusta estar solo para ser honesto. A pesar de que Alina es una niña, me siento mucho más seguro cuando ella está cerca. Está bien, revisaré el almacén. Bueno, ya casi he mirado por todo el estudio. No estoy seguro de poder ganar algo de músculo antes de encontrarme a Cartoon Dog. Pero debemos prepararnos. Tenemos un poco de tiempo para entrenar. Listo, chicos, he revisado todo aquí y no sé. Revisé el almacén, revisé las duchas, revisé nuestro vestidor y no hay nadie en ninguna parte. No sé, tal vez lo que escuchamos no fueron ladridos después de todo. Está bien, revisaré una habitación más y volveré con Alina. Chicos, miré las estadísticas del canal esta mañana y descubrí que los niños presionan los botones con más frecuencia que las niñas. Solo el 30% son niñas. Esto no es bueno. Así que ahora me dirijo a las chicas. Si pueden escucharme, hagan clic en el botón me gusta. Adelante, vamos a vencer a los chicos en esto. Muy bien, chicos. Cartoon Dog no está aquí tampoco. Eso es bueno. ¿Escucharon eso? Viene de la habitación de Alina. No sé quién está detrás de la puerta, pero espero que William Bruno venga pronto. ¿Qué pasa si es Cartoon Dog? Bien, no puedo correr ningún riesgo, así que voy a esperar a William Bruno. Bruno, ¿dónde estás? Alina, escuché que alguien tocaba y tu grito de auxilio. No eres el único que lo escuchó. Mira, alguien está entrando. ¿Quién podría ser? ¿Y si es Cartoon Cat que ya llegó? Vamos, ábrela, ábrela, ábrela. Escucha, tengo miedo. Bien, pero por el bien del video voy a abrir. Pero si algo sucede, prepara el bate. Así. Ajá. ¡Lo abro! Ay, chicos, tenéis la puerta abierta. Muy bien. Hola, William Bruno. Hola, Cartoon Cat. Nosotros te estábamos esperando. Y bueno, ¿dónde está Cartoon Dog? Voy a patearle el trasero. Mira, nosotros tampoco sabíamos, para ser honesto. Incluso pensé, y Alina también pensó, que Cartoon Dog ya llegó. No lo vimos en absoluto, pero lo escuchamos. Debe estar por aquí en alguna parte. Bueno, quizás tú sabes dónde está. Está bien. Vamos a ver. Puedo sentir que Cartoon Dog está por aquí en algún lado. Está muy cerca. Escucha, Cartoon Cat, creo que te equivocas. Hemos buscado por todos lados y no está en ningún lugar. Es como si estuviera jugando con nosotros. Escucha, Cartoon Cat. ¿Por qué está respirando tan fuerte? Cartoon Cat, ¿qué pasa? ¿Estás seguro de que es un aliado? Es como si realmente olió algo. Mira, hemos buscado todo el lugar. No hay nada aquí. Te lo digo de verdad. Sigue olfateando y olfateando, chicos. ¿Qué está olfateando? ¿De dónde vino Cartoon Dog? Él no estaba aquí. Mira, Cartoon Dog está peleando con Cartoon Cat. Cartoon Cat, ¡vamos! ¡Vamos, Cartoon Cat! ¡Cartoon Cat! Está bien, Cartoon Dog. Reuniré mis fuerzas y te patearé el trasero. No puedes hacerlo. Ríndete. No, el Cartoon Cat nunca se rinde. Aún tienes oportunidad de salir con vida. Escucha, Lina, creo que Cartoon Cat está a punto de perder. Espero que junte todas sus fuerzas y pueda derrotarlo. Está bien, no creo que debemos dudar. Debemos ayudar a nuestro amigo. ¡Cartoon Dog, bájate de él! ¡Qué fuerte es! ¡Ah, no esperaba que Cartoon Dog sea tan fuerte! Volé como a dos metros. ¡Bruno! ¿Cómo estás? Mira, he estado mejor. ¡No te quedes ahí! Tienes un bate con el poder de los me gusta de los suscriptores. ¡Ayuda, Cartoon Cat! Tienes razón, el bate contiene el poder de nuestros suscriptores. ¿Acaso daron sus likes en vano? Tenemos que mostrarles de poder a Cartoon Dog. ¡No te quedes ahí! ¡No! ¡Nunca me golpearás! ¡No, no! ¡Alina, tienes que vengarte! ¡Esto es de parte mía y de Bruno por nuestro gatito! ¡Qué fuerte fue ese impacto! Aparentemente, el poder de los suscriptores no se puede igualar. ¡Cartoon Cat! ¡Cartoon Cat! ¡Despierta! ¡Despierta, Cartoon Cat! ¡Hemos pasado tanto juntos! ¡No puedo creerlo! ¿Qué está pasando, Cartoon Cat? ¡Se convirtió en arena! ¡Espero verte de nuevo algún día! ¡Alina, Alina! ¡Alina, Alina, Alina! ¿Estás viva? ¡Alina, despierta! ¡Por favor, no te conviertas en arena! Bueno, ¿está bien? ¡Esto siempre funciona! ¡Estoy tan feliz de que estés viva! ¿Qué hiciste? ¡Tengo una servilleta! ¡Alina, mira! ¡Todo lo que queda de Cartoon Cat es arena negra! ¿Realmente es Cartoon Cat? ¡Una vez fue Cartoon Cat! ¡Y Cartoon Dog se fue para siempre! ¡Tú lo destruiste! ¡Con el bate que nuestros suscriptores llenaron de fuerza! ¡Muchas gracias por su apoyo! ¡Estoy tan feliz de que estés viva!